Con la doctora Carola Liotti hablamos siempre de medicina estética y de tratamientos de belleza. Todas las mujeres queremos tener manos sedosas, bonitas, sin manchas, sin signos de envejecimiento. Y les estamos mostrando hoy tres tratamientos combinados. Peeling de manos y antebrazos, mesoterapia anti-envejecimiento para manos y antebrazos y lo que nosotros llamamos nutrición de manos. Al combinar estos tres procedimientos, hidratamos la piel. El gran problema con las manos es la deshidratación por el lavado cotidiano, por el uso de ciertos productos en el hogar, por la exposición que tiene esta zona al medio ambiente. Al mejorar la hidratación, mejoramos la turgencia de la piel, disminuimos esas arruguitas muy sutiles que aparecen en las manos. Podemos mejorar la dermis, que es la capa profunda de la piel, aumentar la cantidad de colágeno, aumentar la cantidad de ácido hialurónico. Así tenemos una piel menos atrófica, que es una característica de las pieles envejecidas. Y por supuesto que con el peeling lo que hacemos es borrar esas manchitas que tanto nos desagradan a las mujeres y que no son estéticamente aceptables. ¿Este procedimiento se propone en varias sesiones o se combinan los tres en una sola? No, se pueden combinar peeling y mesoterapia en la misma sesión. Y la nutrición la preferimos hacer en otra sesión diferida para tener mejores resultados. ¿Este fin de semana entonces las manos en primer plano? Por supuesto que sí. Para nosotras las mujeres que somos tan coquetas, es indispensable lucir manos bonitas. ¿Seguramente en casa acompañar con una buena crema humectante? Por supuesto que sí. Nosotros siempre enviamos tratamiento domiciliario. Si existen manchas, el tratamiento despigmentante que corresponda, protector solar todos los días. Hay una cosa muy importante que no tenemos en cuenta las mujeres que trabajamos con computadoras. Nuestras manos están muy cerca de la pantalla. La radiación UV que emite la computadora envejece la piel de las manos y los antebrazos. Entonces, así como yo les insisto en usar protector todos los días en el rostro, también lo deben hacer en manos y antebrazos.